El presidente Abinader dijo esperar que los países europeos se suben a los esfuerzos que hace la comunidad internacional a favor de la pacificación y estabilización de Haití. El mandatario también agradeció a la Unión Europea y sus estados miembros por el apoyo que ha recibido en la búsqueda de una solución a la crisis que afecta al vecino país. Declaró que esta ayuda de la Unión Europea permitiría crear las condiciones para que el país vecino pueda encaminarse hacia el desarrollo. Ahora que tenemos una resolución del Consejo de Seguridad para la conformación de una misión cuyo líder será la República de Kenia, esperamos que los socios europeos continúen sumándose a los esfuerzos de pacificación y estabilización en Haití. El mandatario habló durante una reunión de diplomáticos de la Unión Europea en el Palacio Nacional, donde reafirmaron el compromiso de ser aliados para crear riquezas, generar empleos y mejorar la competitividad de bienes y servicios en el país. Continuamos con el presidente Abinader, quien inaugurará este jueves un tramo de la verja perimetral que divide la frontera con Haití en Elías Piña. Dicho tramo mide más de tres kilómetros. La actividad está pautada para las 10 de la mañana y ocurre en medio del conflicto bilateral por el canal en el río Masacre.